Viene otro éxito, otra parrandita para gozar, para bailar, suena Rincón tropical, rincón del amor No la votes, todavía sirve Rincón tropical, rincón del amor Rincón tropical, rincón tropical, rincón del amor Soy el cantor negro de la madrugada Soy el cantor negro de la madrugada Soy el cantor negro de la madrugada Para la promotora Estefano Gael Llegó la patrona Que cobre su chera ¡Lené! ¡Uy! 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 Para Carlos, para Rey, Cecilia, Dielo, Dino, Lexis Soy el cantor negro de la madrugada 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 Así, 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 así ¡Eh! 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 Ni de los mansidos ensuelones ¡As20! ¡As20! Y ahora, ¡conidamos! El brotico ¡Eh! ¡El, el pipí líptico será! ¡Camli nos! La gente sigue bailando, que rico ¡Eco! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, 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 Jesús! ¡Hizo amor al darle! ¡Piu, piu! ¡Adiós, compagando! ¡Métero se me ha dicho! ¡Después sin vergüenza! ¡Sálvame con juez! ¡Jesús! ¡Y le voy a matar! ¡Por qué! Por decirme gato ¡Ay, que gato cerrado! Y ahora mismo en el acto ¡Qué le voy a explicar! ¡Qué gato más cerrado! ¡Viegan todos los hombres que se le hace! ¡Y Dios se me ha dado la leche! ¡La leche me ha dado la bata! ¡A la calle en un costado! ¡Ay, ay, lo mato! ¡Ay, ay, lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sirve? ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Ay, que le digo! ¡Síguelo! ¡Ay, por qué sirve! ¡Síguelo! ¡Ay, que le digo! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Y hoy voy a decir mi gato! ¡Ay, mi gente me grito! ¡Lo voy a matar! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Jesús! Adiós, Jesús, Isabel Aldana Adiós, compañeros A Totoritas Llegó la jefa, la patrona Llegó la patrona, ahora sí Ahora, peor El chochi Ahora ya puede tomar, tranquilo, Jesús Adiós, compadre, gato No te vives el tenicho El mal sinvergüenza Ay, de mi compadre Y lo voy a matar Por decirme, gato Aquí el gato cerrado Ahora mismo adelanto Te lo voy a explicar El gato casa ratón El ratón se coña el queso El queso le da la leche La leche le da la vaca La vaca viene en los carros Ay, ay, tomato Ay, ay, tomato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sirve? Ay, que le digo Ay, pa' que sirve Ay, que le digo No hay miedo, sirve gato Lo voy a matar Y mi compadre Lo voy a matar Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar Lo voy a matar Cuando Chivo es chiquito Le dicen chiquito Pero cuando ella está grande Le dicen chivo ¡Ah, ay! Yo chiquito ¡Ay, ay, ay! Pero cuando ella está grande Le dicen chico ¡Ay, ay! Lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? 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 Siempre antique China, Sciences Institute, en el díaanno saco solo, yo vuelve a ser medio olijo de mi compadito, lo también��ó a matar バ Я НО МАТЫ, Mayrarily imμέclic Simply Ultra , Bueno Machumi!. ¡Es Machud! Te ayudamos, te ayudamos. Y ahora placó Héctor y Rosario y su hijo Fabiano y al mas de los cielos los escuelas. ¡En escena por Lama Faya! y ahora no juegas con el fiu fiu la vecina con su batalla la vecina con la papaya que tal papaya a la bien y le pasa a la borrachera borrachito producciones este es el ya sabe ya sabe no juegas el joni no juegas el joni el joni come candela no juegas el joni el joni come candela te voy a mandar te voy a comer 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 que cobre su chela no juegas con el joni te va a demorar el joni fuerte su plata te va a demorar no juegas el joni no juegas el joni que el joni come candela me voy a pedir el joni come candela y te voy a matar te voy a comer te voy a comer te voy a matar te voy a comer te voy a comer te voy a comer El diablo come calcela, el fuego de terror El diablo come calcela y te voy a matar Y te voy a matar y te voy a comer Y te voy a matar y te voy a matar y te voy a comer De perrito 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 ¡Mucho rico! ¡Ay, qué pasó! Sí, 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 sí ¿Cómo va el de perrito? ¡Roger!